Muy buenos días oyentes, oyentos y oyentas, al fin es viernes y como cada viernes quien está aquí pues estoy yo, Miguel Esteban, vuestro Don Poli, pues que soy yo, que es mi persona, que ya estáis acostumbrados a escucharme todos los viernes y hoy de qué os voy a hablar en este viernes maravilloso de enero, de qué os voy a hablar, os podría hablar de cómo lleváis la cuesta de enero, que por cierto había una encuesta que he leído yo el otro día, que la media de gastarse euros en los españoles, a ver, los españoles como media se gastan mil euros en las rebajas, pues yo debo ser extranjero, porque vamos, yo mil euros ni de coña, vamos, debo ser extranjero, pero bueno, que no estoy aquí para hablar de las rebajas, estoy aquí para hablaros esta semana de los abre fácil, escúchame, de los abre fácil, no hay cosa más complicada de abrir que un abre fácil, pero vamos, esto, yo no sé, yo no sé quién ha inventado esto de los abre fáciles, tú vas a un supermercado y tú coges algo, dices, mira, esto que es abre fácil, esto que es abre fácil, y cuando dices que es abre fácil, ya date por jodido, por jodida, por jodide, porque no lo vas a poder abrir así como así, perdona, los chupachús, voy a empezar por los chupachús, algo tan sencillo como un chupachú, algo tan sencillo como un chupachú, el termosellado que le ponen al chupachú, ¿de acuerdo? ¿Qué lo hacen? Porque piensan que el chupachú va a salir a la estratosfera y va a volver a reentrar como si fuera una nave espacial, como si fuera el Challenger y hacen ese termosellado que no hay manera humana, que esto es teóricamente para que un niño se lo coma, para que un niño lo pueda desplegar, pueda abrir el chupachú y se lo pueda comer, claro, los mayores también, porque tenemos nuestros vicios y nuestras cosas, pero teóricamente está preparado para eso, y eso no hay forma humana de poder, escuchadme, no hay forma humana de poder abrir el papelillo del chupachús, ¿de acuerdo? No hay señores del chupachús, por Dios, hagan algo para evitar eso, porque mirad, antes los palitos del chupachú cuando yo era pequeño eran de plástico, ¿eh? ¿Todos os acordáis que era de plástico, era un tubito de plástico, me acuerdo yo, blanco, ¿eh? El chupachú, ¿eh? Y era, pues, entonces tú eso, bueno, lo forzabas un poquito y tal, pero es que ahora los palitos son de papel, es decir, como tú te esfuerces un poco en abrir el papelito del chupachú, te quedas sin palo, se te queda solamente el chupachú sin palo, y qué gracia tiene un chupachú sin el palo, te lo tienes que meter todo en la boca, todo en la boca, no tiene ninguna gracia, meterte un chupachú en la boca de golpe no tiene ninguna gracia, eso ha perdido toda la gracia, ha perdido toda la emoción, ha perdido toda la alegría, toda la simpatía, pero bueno, eso no es lo peor, Vamos al supermercado y vemos que hay cosas que son abre fácil, ¿eh? A mí me gusta coger las cosas, oye, esto es abre fácil, pues yo que soy un poquillo torpe, ¿de acuerdo? Para mis cosas, dices, otras, pues esto que es abre fácil, esto mola, una cosa que es abre fácil, mola, abre fácil, luego cuando tiras a abrirla, escúchame, cuando tiras a abrirla, que tiras ahí, abrir por aquí, por aquí, por aquí, mis, perdón, mis eso por ahí, no hay manera de abrir por ahí, nada, tú intentas por mucho que tires, no, y luego se rompe, es decir, porque se rompe, y tienes que ir tirándolo a trozos, se te abre todo a trozos, sobre todo además, los que te dicen que es abre fácil, y además, que se vuelve a cerrar, que se vuelve a qué, eso es imposible, eso lo hacen, eso, alguien que se lo inventó, eso es algo, eso es inventado, es decir, eso es como que habla el inglés inventado, lo mismo, eso es inventado, a mí no me digáis el abre fácil eso, ¿de acuerdo? Al abre fácil, pero si ya es complicado escucharme cuando abre fácil de las latas de anchoas y las latas de sardinas, ahí que estáis en Cantabria, que llevan a la anilla esa que tú coges de la anilla y tiras, ¿dónde están esas latas de anchoas? Vosotros os acordáis, y esas latas de sardinas, eh, que llevaban un palito, eh, que tú metías ahí la arandelita, le daba vueltas y empezabas a darle rosca a la lata, eh, y se abría la lata, la tapadera quedaba toda enroscadita, ¿dónde ha quedado eso? Claro, los que sois de la ESO, eso no lo habéis llegado a conocer, esa lata en la B, pero habían, habían unas latas, que eso sí que era abre fácil, eh, te venía la lata con su llavecita, eh, la llavecita, ibas enrojando, 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 y la lata se iba abriendo, abriendo, eso sí que era bueno, hombre, tenías que comerte toda la lata, porque luego eso no lo podías guardar, pero con las latas de hora tampoco, porque mirad, las latas de hora abre fácil, que esto que dicen que abre fácil, vale, tú bien, tú tiras, y tiras, amigo, pero ¿qué pasa cuando llegas al final? Lo del final de la lata es un drama, cuando tú llegas al final de la drama, de la drama, no, al final de la lata es un drama, ese momento final para quitar la tapadera entera, es decir, o te dejas la tapa, o rara es la ocasión que cuando, que estás haciendo fuerza, porque eso está duro como el solo, cuando tú le pegas, acabas de pegar el tirón, raro es que no te salpique, que lo pongas todo perdido, escúchame, ¿cuántas camisas manchadas de aceite, de latas de anchoas y de latas de sardinas hay precisamente por ese, por ese el último tirón? Por eso que estás ahí dándole con toda la fuerza y con toda la furia, ¿eh? ¿Cuántas? Reconocedlo, ¿cuántas? Las latas de refresco, ¿eh? Que ahora llevan también el sistema ese que tienes que hacer así, y si se te rompe la anillita, ¿eh? Porque eso parece que son granadas de mano con la anillita, ¿eh? Tienes que coger y tirar de la anilla, tira de la anilla, Dios mío, tírale de la anilla, tira de la anilla. Oye, pues es complicado, es complicado, los que han hecho los inventos de los abrefáciles es complicado. Los yogures, las tapas de los yogures, abrefácil, abrefácil, pero eso es imposible de abrir. Yo no he conseguido coger un yogur, ¿eh? Que desde la solapita tú le tires y la tapa se te abra entera. Raro es el yogur que no se te rompe, ¿de acuerdo? Y cuando la tapa del yogur se te rompe, tienes un problema, porque, ¿qué es lo mejor del yogur? Lo mejor del yogur, lo mejor de todo, es pasarle la lengua a la tapadera del yogur. Eso es lo mejor de todo. Tú cambias el yogur y le pasas la lengua ahí con toda la furia, ¿eh? Cuando se rompe la tapa ya no puedes pasar la lengua. Y te han fastidiado, porque se te ha quedado yogur ahí pegado en la tapa y ya no te lo puedes, y ya no lo puedes comer. Eso, escuchadme, y eso fastidia. Por lo menos a mí me fastidia, a mí me fastidia mucho. Así es que los señores que habéis inventado esto de los abrefáciles, por favor, quiero que hagáis una reflexión importante, ¿de acuerdo? Y sobre todo los que hacéis los abrefáciles reutilizables, ¿eh? Hay que explicarlo bien, ¿de acuerdo? Porque hay veces que no está bien explicado. Esas cosas no están bien explicadas. Abrefácil. Es que no hay nada que es abrefácil. Es que cuando te ponen abrefácil es complicadísimo. Es que eso es como ir a la luna. Escúchame, esto es como ir a la luna, lo del abrefácil. ¿Víctor, a ti te ha pasado esto del abrefácil? Yo, escúchame, yo quiero que vuelvan las latas de anchoas y las latas de atún de toda la vida que llevaban ese yerrecito y tú ibas dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas y se te iban enroscando y eso nunca fallaba. Eso era en las latas como Dios manda, ¿de acuerdo? Y lo demás son tonterías, ¿eh? En que ahora con los abrefáciles esto es... Yo de verdad que tengo miedo, ¿eh? Yo tengo miedo que cuando me pone abrefácil, tengo miedo. Además, huyo de los abrefáciles. No me preguntéis por qué, pero huyo de los abrefáciles. Bueno, esta semana me voy a despedir con una canción que va de abrir, de abrir puertas, de abrir la puerta del amor. Estamos ya llegando al final de enero. Estamos ya a lo de la cuesta de enero, lo tenemos ya... Qué largo se hace enero, ¿eh? Qué largo se hace enero. Mira que se hace largo enero, ¿eh? Ya, ya lo sé. Mira que se hace largo. Que parece que llega enero. No, pues aún queda, ¿eh? Aún nos queda una semana y pico por delante para la cuesta de enero. Cuidadito. Que se hace cuesta arriba, ¿eh? Pero bueno, yo hoy tengo una canción de un amiguete que se llama Sotos, que ha hecho una versión de un señor que se llama Danilo Bravo, que se llama Puerta del Amor, que mola mogollón, que a mí me gusta muchísimo como suena porque esto es un temazo, pero escuchadme, un temazo, un temazo donde los haya, ¿de acuerdo? Y con esto, Víctor, me voy a despedir con este tema que se llama Puerta del Amor, que lo canta mi colega Soto, Juan Carlos, que es de aquí de Valencia, y que este sí que hace las cosas fáciles, hace cosas fáciles y bonitas. Ale, oyentes, oyentos, oyentos, hasta la semana que viene. Ya sabéis, huid de las sobrefáciles, huid.